muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con sony origin donde va es tan rápido vamos a seguir con sony origin vamos a seguir con creo que ahora es sony cd que yo no recuerdo arriba había algo what the hell cago en su nación señor pero estoy a uno me muero no recordaba yo me cago en leche oh ahí había algo what the fuck vale al futuro no el futuro no será el presente que locura tío yo no recordaba tío que locura tío yo no recordaba tío está listo ya no no vale vamos a ver qué tal esta es la segunda misión en la segunda misión de coin porque pone f aquí porque es coin del futuro del futuro qué temazo este tío yo tenía yo tenía perdón hola perdón hola yo tenía me distraído tío yo tenía un disco antiguo un disco antiguo bueno dijo antiguo no joder tío que estoy distraído porque quiero explicar una cosa yo tenía que según una mierda tío de verdad aquí hay que romper los ufos esto tío me está rayando algo en la noche tío sois gilipollas es que no recuerdo no recuerdo que había que hacer aquí tío por qué no what the fuck lo que está pasando tío me está rayando está vacilando Nada, lo he liado yo Que yo tenía No, tío Yo tenía Un tape Una cinta de tape De las antiguas Con un viaje de canciones De todos los juegos de Sonic Y esta canción aparecía, tío Y era un temazo, la verdad Era un temón Era un temazo, tío Vale, ya estamos aquí en el boss, ¿no? Es que hay zonas que no recuerdo, tío Literal Hay zonas que no recuerdo, tío Hay zonas que no recuerdo, de verdad, tío Porque yo estoy Sony Bueno, yo de hecho, yo jugué a todos los Sony Porque me encanta Sony Pero Es que este no lo recuerdo apenas, tío Porque además, este, si no lo recuerdo Me ha salido en la Mega CD y todo el rollo Nada más que tiene que jugarlo en casa de un amigo En fin, era una locura, tío Hey Ami, ¿qué haces ahí? ¿Te vienes? ¿Me cago? Ahí te quedas Future Eh, no, tío Ahí hay un checkpoint Bueno, venga, vale Vale, por abajo Eh, pasa No, shit No, no, no Vale, buenísimo No puedo, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Ahora el H, tío A ver si me deja What the fuck Eh, ahí hay un checkpoint Lo que tengo que coger Eh, me deja coger el checkpoint, crack Mientras que no se me buguee Que haga lo que quiera, tío What the fuck Me muero, tío Claro que sí Es que Sony es la leche, tío Eh Sony es la leche Te puede gustar más o menos Pero Sony es una locura, tío Sony es la leche Perfecto Seguimos Next Tenemos nueve coins Que hay que seguir mejorándolas Porque Ya os digo Yo A este voy a por el platino Este año voy a intentar ir a por el platino A todos los juegos Eh Que me recuerden Nostalgia pura Tengo que ir a por el platino, tío ¿Qué hace, hermano? Otra vez para arriba, tío Paso Ok ¿Qué es esto, tío? Pues nada No hay manera de que suba yo ahí Vale Ah, y encima no vale para nada Ok, tío Increíble, tío Absurdo Yo pensaba que Es que ya os digo No Hay zonas que no Bueno, hay zonas que no Es que el Sony De este Sony No recuerdo casi nada Joder ¿Me dejas en paz? Me cago en su nación, señor Eh, ¿lo estallas hoy o mañana? Gracias Hay zonas que son Hiperzungas Ok Vale, vámonos Ya todo está hecho en breve Eh, no me jodas, eh Hay algo abajo No, no me voy a arriesgar, eh Perfecto Ah, vale Llego a la velocidad suficiente Para irme Ya está ahí Ok Vale, parece que No recordaba Pero parece que vamos a tener que ir a por los OVNIs ¿Vale? Así que Vamos a ir a por los OVNIs Si o si Vale, cada vez que llego a X puntuaciones También nos dan una coin Una moneda ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Esto era un temazo, os lo digo ya, eh Esto era un temazo ¡Shit! Corre, levántate, crack Voy en contramano Vale, solo quedan Uno Tiene que ser Por aquí cerquita ya Espero que sí Sigue quedando uno ¿Vale? Pero será como un bonus WTF No, tío Me muero Vamos a ver, crack Vale Vale No recordaba yo esto, tío Tan así, eh Os lo digo en serio Es una tontería No es difícil Pero Pero hay que tener cuidado, eh Vale Primera Esmeralda First Esmeralda Primera Primera Esmeralda Se puede conseguir Al misión 3 Zona 3 Es decir Viene ya el boss Aquí Ahí está ya ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo era esto, tío? ¿Cómo era esto? No recuerdo una mierda, tío Lo digo en serio Esto es otro logro, creo Hay que hacer la mayor puntuación O no sé qué historia, creo Ahí hay una coin Que tengo que cogerla Vamos a leer Para hoy Para hoy No No, no, tío Lo tenía hecho, tío Llega un momento En el que Vale, perfecto Pero vamos Para una coin No sufro yo De esta manera Te lo digo ya Eh, ¿hola? Vamos a ver, crack Venga Venga, vamos al dios Vale, perfecto Simplemente quería coger Las cositas esas Vale, coleccionista ring He conseguido mil ring Vale Este transferro De los mil ring Bastante fácil Simplemente este es Este se consigue solo Sí o sí Voy a hacer esta zona También Bueno, empezamos ya Con las zonas acuáticas Tío, lo odio Ya Si habéis visto En el vídeo anteriores Ya sabéis Que a mí las zonas acuáticas Me ponen Hiper mega nervioso ¿Aquí hay o no hay? Vale Perfecto Vale Vale, estupendo Yo todo lo que se al salir De la Guay Bien No, tío Vale Todo lo que se al salir De la agua Es bueno Odio el fucking agua Tío Eh Me pido el agua Tío Cago en la leche Vale Pues ya estaría Perfecto Por lo menos Me quito Vale Lo hemos hecho mal Le decimos Consiguió Héroe para todos De redondo De 200 enemigos Ok Perfecto Este también es Redundante Es decir Son fáciles de conseguir Forman parte casi De la historia Si vas a hacer En modo historia Como lo estoy haciendo yo Vas a conseguir Vas a conseguir Esos dos trofeos Que yo he conseguido ¿What? Vas a conseguir Esos dos trofeos Yo he conseguido Relativamente fáciles ¿Qué está pasando? No tío No tío No me Ah Eso es hombre Vale Perfecto Saltas hoy Buenísimo Paz Vale Perfecto Seguimos también Let's go Paz Ah que bueno Me acuerdo de esta parte Me encantaba Esta parte si me encantaba Que vas encima del corcho Brutalísima Brutalísima tío Voy a coger esto Voy a coger esto Que no me fío De un pelo A ver si me muero Antes Vale No, no me muero Perfecto Vale Segunda zona Vamos a por la última zona Vamos a por el boss Vamos a por el boss Vale Yo imagino que cada 100.000 Que es cuando nos dan un coin ¿No? Vale Ya está la zona 3 Aquí está el boss Oh Que bien tío Que pelotazo Una coin tío La verdad que por una coin tío Podría andar al tren ¿no? Si descubrimos un secreto ¿no? Que bueno Joder Que falso Ha sido usted señor Usted ha sido un poquito falso ¿Tiene que bajar o qué? Este Sony En cuanto a los boss Pegó un cambio Bastante sustancial Es mucho más entretenido Mucho más entretenido Un boss así Que no un boss En plan estático ¿Sabes? Café Me mata tío What the fuck Vale No recordaba yo esto Sí Pero vamos No hay problema Porque no es difícil ¿Me muero? Vale ¿Me muero? Sí Si le dejo a él Si no exige ¿no? Es cuando moriré Es cuando morirá Mejor dicho La he liado porque La he liado porque no recordaba que esto fuera así Pero la verdad Este cambio en los boss Es bastante bueno Es muy muy bueno Este cambio en los boss Es brutal No que sea tan estático Tan mierda La evolución ha sido muy buena Venga Vamos a calentarnos Que quizás Podemos hacer ahí Un poquito más Sin problema Ahora que tengo ahí Un buen ritmito guapo Me cago en la leche No tío What the fuck Vamos a ver Hermano Mamma mía Ya está ¿no? ¿No? Ok Perfecto Vamos a terminar Esta zona completa Vamos a hacer Vamos a hacer Las dos zonas completas Estas Que quedan Y Y lo dejamos por aquí Pero vamos No tiene que quedar No tiene que quedar Mucho más tampoco De este juego ¿Eh? ¡Eh! Pero coge eso Tío La física del Sony Y sus cosas Tío ¿Me muero? ¿No me muero? Vale Aquí ya está El gol Llego ya a los 100.000 Vamos a probar Vale Llegando a los 100.000 Cada 100.000 Nos dan también Una coin ¿Vale? Y ahora Cuando terminemos Esta zona Vamos a ver Algo que hay que Desbloquear Para El platino Eh ¿Qué ha pasado? No me deja Avanzar No puedo ir más Adelante What happened? No entiendo No recuerdo Esto No sé Qué tengo que hacer Es que no sé Qué tengo que hacer Tío No sé Qué tengo que hacer No te voy a mentir No lo sé Yo imagino Ah vale Es desgaste Joder Es desgaste Tío Vale Yo te donto No me acordaba Es en plan Desgaste Pero ya estoy muerto No tengo ring Estoy muertísimo ¿Ves? Está a punto de gastarse Es desgaste No tengo que hacer nada Es muy guapo Este Sony Es como más para Oh the fuck Vale Ya lo he pillado Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Soy tonto Tengo que ir Cuanto más vaya corriendo Yo hacia adelante Cuanto más corra yo Vale Cuanto más corra yo Más rápido Se va desgastando La plataforma Vale Así Él se irá quemando Y ya está No me jodas ¿Veis? Mira ahora Él va a bajar La plataforma ¿Hola? Bajas Ahora Ahora yo voy a ir corriendo Y la plataforma Va a ir corriendo ¿Vale? Vale Pero soy tonto Tío ¿Ve? Si voy más rápido La plataforma Se va desgastando Nada Dos bolas más Y listo Tío ¿Qué haces? ¿Loco? Menos mal que me queda Una ring Una coin Vale Este es como El Sony CD Es como más rápido ¿No? Que no me he percatado Yo que era eso Que era desgaste Ya está Ya está Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a ver Hay un logro Hay un logro Hay un logro En modo historia Hay que terminarlo Para un trofeo Pero hay un logro Que es Hay un logro Que es Que lo vamos a ver Vale Esto lo vamos a hacer Ojito con los motobook Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Perfecto Esto está hecho ya Hay que completar una misión No hay problema por eso Voy a contar Esto es una tontería Esto se hace sí o sí Vale Completa 10 misión Esto se hace fácil También Juega en modo espejo Perfecto Vale 6 vídeos 10 sonidos Y 30 ilustraciones 6 vídeos 10 sonidos 6 vídeos 10 sonidos Vale Vale Sonidos Eso es caro Vamos a ver Si las ilustraciones Son más gratas Son todos de 5 Pero bueno Ya tengo una desbloqueada No me deja desbloquear Ya ninguna más Vale Tenemos 3 Hay que conseguir Muchas coins Hay que conseguir Coin para hacerlo Sí o sí Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Vamos ya por el 36% Vamos a darle cañita Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós